Nuestros excelentes vinos colaboran con los modistas en un brillante acto celebrado en Madrid. A manera de prólogo tiene lugar un desfile en el que las guapísimas reinas de la vendimia de diversas poblaciones españolas hacen acto de presencia luciendo trajes típicos. Participan también importantes firmas de alta costura que exhiben sus creaciones para la presente y la próxima temporada. Como complemento se exhibieron modelos masculinos inspirados en aquellos escritores que cantaron al vino. En el evocador desfile no falta el Mac Ferlán ni el Canotier chevalieresco de los años 20. Asimismo de los años 20 puede ser este modelo con Boat muy de la época. Y de los años 60, esta versión también con Boat y minifalda. Bien se ve que el vino es fuente de rica inspiración. Así lo demuestran los elegantes atavíos que en estas imágenes estamos ofreciendo. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!